...para la calle de Córdoba, Andy. Si estamos con sonido, ahí está. Ahí estamos. Decía, momento de balances, momento de sacar conclusiones durante el año. Por tal motivo, el bloque Eva Duarte tiene aquí a uno de sus representantes, Miguel Siciliano, su concejal. Bueno, para hacer referencia a los proyectos que han presentado durante este año, algunos aceptados y otros bastante controvertidos. Concejal, el gusto de tenerlo aquí. El gusto es mío. Buen día a todos en el piso. ¿Cómo le va? Bueno, bastante proyectos, ¿no? Algunos aceptados, como les decía, y otros con cierta controversia. Sí, bueno, si vamos con los proyectos más acertados que he tenido el año, fíjense que se le dio mucha importancia al tema de la discriminación en la noche de Córdoba. Fue un proyecto que presentó en nuestro blog, que salió por unanimidad. También un proyecto presentado por el Frente Cívico, que tuvo que ver con hacer un estudio y un balanço sobre todas las propiedades que tienen la ciudad de Córdoba para dar un catálogo. Muchos proyectos en materia de lo que es tránsito, tráfico, protección vehicular. Y en cuanto a los controvertidos, la semana pasada, si no es más lejos, se aprobó, por el radicalismo solamente, un proyecto de concertación público-privada que es de una empresa, Los Bambúes, que nosotros le hemos llamado el gran robo del 2003. Y cuando digo robo, lo digo en términos legislativos, porque ha sido una barbaridad. Solamente con los votos del radicalismo se aprobó. Para que la gente nos entienda, ¿qué es la concertación público-privada? Es un convenio entre un particular y el Estado, por el cual se le autoriza al particular a generar un hecho que no está autorizado por ordenanza. Es decir, se le autoriza a violar la ordenanza, para que el particular gane más dinero y el Estado también. En este caso, un particular que tenía un campo en Barrio Sache, digo campo porque el uso urbano permitido por ordenanza allí era zona rural, tenía 700 hectáreas. Nosotros pensamos que cada hectárea vale aproximadamente 20.000 dólares, si la pagamos a muchísimo dinero. Es decir, que ese particular tenía 14 millones de dólares en un campo en la ciudad de Córdoba. Firmó un convenio con el Intendente Mestre, por el cual se autoriza, donde antes era zona rural, a que haga barrio. Estas 700 hectáreas transformadas en lotes de aproximadamente 500 metros, porque hay diferentes tamaños de lotes, para promediar en 500 metros, le va a dar una ganancia potencial de 300 millones de dólares. Es decir, un particular que tenía 14 millones de dólares, por el convenio que hicimos con el Intendente, va a tener 300 millones de dólares. Esto nos parece bárbaro, porque nosotros estamos de acuerdo con que los privados ganen dinero, con que invierten en la ciudad, con que generen trabajo, mano de obra. La pregunta es que gane el municipio, porque la concertación significa gana plata un privado y gana plata el Estado. A cambio de esto, de esta autorización, el Estado va a adquirir 50 hectáreas en ese mismo loteo, pero para hacer un parque. Es decir, que el municipio le va a hacer un parque sarmiento a ese particular dentro de su loteo, es decir, va a aumentar el valor del loteo. Y nosotros hemos entendido que esto ha sido una barbaridad. Porque, mire, le vuelvo a repetir, Córdoba necesita cloacas, necesita asfalto, necesita hospitales, necesita salud. Córdoba necesita inversión. Cuando hay un privado que se va a beneficiar con un negocio en 300 millones de dólares, cosa que para nosotros es fabuloso, porque creemos que los privados tienen que ganar dinero, queremos ver cuánto gana el Estado. Ahora, si a cambio de un particular que se enriquece, el Estado no gana absolutamente nada, creemos que acá es cuando el Intendente se equivoca. Esto lo hemos marcado en el recinto. Y esto creo que ha tenido que ver con que la gestión Mestre hasta ahora ha sido una gestión de muy poco diálogo. Digo, tienen 16 votos y en cosas como esta, por más que la oposición marque los errores, levantan la mano, mano de yeso y otra cosa. Espero que el 2014 sea un año donde se abre el diálogo, porque que esto haya pasado con los bambudes, por ejemplo, no beneficia a Mestre ni perjudica a la oposición. Perjudica a Córdoba. ¿No se escucha, concejal? Miguel, buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuáles son las líneas? Entonces, el balance un poco, ¿y cuáles serían las líneas para el 2014? Mire, nosotros esperamos, doctor, que la oposición pueda tener participación en las cuestiones del Estado, porque nosotros tenemos claro que el Intendente se llama Ramón Mestre. Pero cuando todos trabajamos por una ciudad, todos podemos aportar ideas para que Córdoba mejore, porque acá pareciera muchas veces que los políticos están en guerras entre ellos. Si sos de la oposición tenés que votar en contra de todos los proyectos del oficialismo. Y si sos del oficialismo no tenés que escuchar nunca a la oposición. Y nosotros de verdad, como bloque, siempre hemos tratado de presentar proyectos, de generar ideas, de aportar al Ejecutivo. Porque tenemos claro algo. Una cosa es la campaña política, en donde todos los partidos buscan ganar una elección. Pero terminada la campaña política, que el dispensario tenga más remedios, que la calle de Córdoba tenga menos bache, que el colectivo pase más rápido, que la gente viaje mejor, que los impuestos sean más baratos, no tiene que ver solamente con el oficialismo, tiene que ver con la clase política. Entonces, esperamos para el 2014 que podamos todos los políticos trabajar sin la camiseta del radicalismo, del peronismo, trabajar para que el cordobés viva mejor, porque la gente paga, paga, paga cada vez más, y los servicios no son efectivamente cada vez mejores. Bueno, Miguel, muchas gracias. Un saludo a Olga también, que no hubiera podido estar. Muchas gracias. Y que pasen una feliz fiesta. Esperemos que nos haya llegado a ustedes, a su audiencia, y felices fiestas a todos en el piso. Gracias, muy amable. Gracias, Miguel.